Hola, soy Perla Machain y esto es The Wildnessologist, un espacio donde aprenderemos a vivir más saludable sin esfuerzo. Hoy vamos a hablar de los ritmos circadianos. Tenemos seguramente en nuestra familia o en nuestro grupo de amigos gente que se despierta súper temprano, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana y están frescos y perfectos y son gente de mañana. Y hay otra gente que es la gente que en la mañana, o sea, no se pueden despertar, pero que a las 7, 8 de la noche, 9, 10, 11, es un momento de más creatividad, ven la televisión hasta tarde, salen, etcétera, y se sienten perfectos. Ya se están identificando con quién es cuál, ¿no? Bueno, pues la gente de mañana se llaman la gente alondra. Y la gente de la tarde, digo de la noche, los nocturnos, nos llamamos búhos. Búhos y alondras. Cuando nosotros nacemos, así como nacemos con ojos verdes, ojos azules, ojos cafés, también nacimos ya predispuestos, no predispuestos, perdón. Ya nacemos con nuestro ritmo circadiano bien puesto. ¿Dónde está el ritmo circadiano? El ritmo circadiano se encuentra aquí, entre los ojos, entre los dos ojos. ¿Qué es? El ritmo circadiano es el ritmo de la luz. El planeta está todo el tiempo con diferentes niveles de luz, que no es como que ya son las 8 y se vuelve de noche, o ya es una 7 de la mañana y se vuelve del día, sino que va cambiando poco a poco, de tal manera que ni siquiera nuestro ojo lo capta. Esos son los ritmos circadianos del universo. El ser humano los tenemos interiores. Nuestro cuerpo, independientemente de si tenemos los ojos cerrados o abiertos, tenemos un ritmo circadiano, el cual nos dice que es de mañana y que es de noche. Nosotros vivimos siempre con un jet lag falso, un jet lag social debido a las actividades que tenemos diarias. En la época de escuela, escuela, secundaria, universidad, etc., prepa, tenemos que entrar a las 7 de la mañana. Entonces no importa que seamos alondras o búhos o lo que sea, nos tenemos que levantar temprano, generalmente a las 6 de la mañana, para poder llegar a la escuela a las 7 o a las 5 y media. Para la gente que es alondra, pues es maravilloso porque están frescos y perfectos. Para la gente que somos búhos como yo, era una pesadilla en la calle del infierno levantarse temprano. Yo nunca podía. ¿Por qué? Que mi mente empezaba, no empezaba, pero procesaba todo mucho mejor, estaba mucho más creativa, podía poner más atención, estudiaba mejor, o ya cuando estaba en el trabajo podía tener mejores ideas, trabajar más en la noche. Entonces, ¿qué pasa? O sea, me venía durmiendo a las 1 de la mañana. Levantarme a las 6 o 5 y media, nada más no lo lograba. Era la típica que siempre llegaba tarde a la escuela. Qué horror. Siempre me sentía mal. Yo decía, pero ¿por qué tal se puede levantar temprano y yo no? Y tal. Y ahorita lo estoy entendiendo. Ya nací así. Ya nacimos con esa predisposición. Digo, tampoco vamos a echar más flojera por ser alonas o por ser búhos o levantarnos más temprano o acostarnos más temprano, etc. Ya nacimos así. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Y la luz, en general, es bien importante en nuestra vida. No nada más la luz natural del universo, de la tierra, sino la luz artificial con la que vivimos todos los días. Nosotros llegamos a nuestra casa, a nuestra oficina, a la escuela. Estamos en cualquier espacio interior con el mismo tipo de luz a las 9 de la mañana que a las 11, que a la 1, que a las 5, que a las 7, que a las 8, que cuando llegamos a la casa, a las 10 de la noche. Y esa luz es una luz blanca, que es una luz muy nociva para nosotros. Nunca te hubieras imaginado que nuestro ojo es el único órgano que va directo a todos los demás órganos del cuerpo. Entonces, el tipo de luz que tenemos, que recibimos, impacta muchísimo en nuestra salud. ¿Qué quiero decir? Podemos profundizar muchísimo en este tema, pero quiero decir cosas muy básicas. Cuando nosotros, por ejemplo, llegamos en la noche a nuestra casa, después de trabajar, pues llegamos, prendemos la luz del cuarto, de nuestros burós, prendemos la tele. En vez de que nuestra mente empezara ya a descansar, nuestro cuerpo descansar, nuestras neuronas, etc., le metemos muchísimo más actividad. Aunque estemos ya en nuestra cama, leyendo, viendo la tele, lo que sea, por el tipo de luz, nuestro cerebro no está descansando. Porque es una luz muy blanca, muy viva, que no le da el mensaje correcto a nuestras neuronas. Entonces, es muy importante tener una luz cálida en nuestras casas. Nosotros en The Wellness Habitat tenemos un sistema que hacemos tu casa, o tu cuarto, o tu baño, etc., con un tipo de luz que se llama luz con ritmo circadiano, que es una luz muy cálida. Pero en caso de que no tengas este sistema, no puedas tenerlo, ya venden en Amazon, en cualquier lado, muy barato, bueno, no en cualquier lado, pero en Amazon, en varios lugares, lo buscan en internet, unos lentes que son como de un color como ámbar. Llegas a tu casa en la noche y te los pones en tu cuarto, y lees con eso, ves la tele con eso, etc., y no van a afectar, entonces es como un filtro para luz blanca que no afecta a tus neuronas. Al tener en sus lentes, ya automáticamente tu cerebro empieza a descansar, porque está filtrando la luz blanca, y tu cerebro, tu cuerpo empiezan a descansar, y te preparas mejor para tu sueño, para que el tener, prepararte mejor para tu sueño, tus niveles de melatonina, de cortisol, etc., van a estar muy bien, y al estar bien en eso, pues todo tu cuerpo está bien. Lo que quiero decir con esto, ya nada más para sintetizar, es un tema muy largo, yo creo que en varios episodios lo vamos a tocar, pero es, nacimos con un ritmo circadiano, está aquí, habemos alondras, habemos búhos, está bien, no está mal si no te puedes levantar temprano, no está mal si no aguantas tarde en la noche, etc., nada más conocerte y saber que nacimos así, y preparar nuestros días de acuerdo a nuestro ritmo circadiano. Y también tratar de que en la noche, ya cuando vamos a descansar, que nuestra luz sea cálida, y si los focos, la luz no es cálida, o vemos mucho televisión, o lo que sea, comprar estos lentes en Amazon, los recomendó muchísimo Dr. Mercola, en una conferencia que fui de Longevity Conference con David Wolf en Los Ángeles hace un año, y él decía que realmente los lentes son para usarse en interiores, no en exteriores, como todos los usamos. Entonces, es un consejo muy, muy bueno. Y bueno, espero que les haya gustado, que haya sido de su interés, y nos vemos en un siguiente episodio. Y no olviden seguirnos en todo el social media, donde estamos poniendo continuamente consejos de cómo vivir una vida más saludable, sin esfuerzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!